Se feliz en estas navidades, vuelve a disfrutar, deja que tus sueños se hagan realidad. Más allá de dulces y regalos, pavo y turrón, de los miedos y miseria alrededor, mira bien, busca tu verdad, no te dejes engañar. Alegría, cariño y buen humor, ese es tu tesoro, compártelo, con las luces y los brillancicos, déjate inspirar. Lo importante es no dejar de brillar, sé feliz y llénate de navidad. Música Lo importante es no dejar de brillar. Sé feliz y llénate de navidad, de navidad. Música 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 Música